Muy buenas tardes, bienvenidos a la almanaque de la Pardopedia y gracias por seguir ahí. Este va a ser el sexto programa y todavía están ustedes pensando que voy a decir algo interesante, pues se lo agradezco mucho. Hoy traigo el año 1945. Es un año clave porque es el año en que acaba la guerra mundial. ¿Y cómo acaba la guerra mundial? Por un lado se toman Alemania, por un lado llegan los rusos, por otro los aliados, se rinden los alemanes, se suicida Hitler y se firma la paz. Pero hay un problema, hay un problema que es que Japón no quiere rendirse. Y los norteamericanos, que eran los que luchaban en Japón, allí no había ni ingleses, ni franceses, ni ningún otro país, se dan cuenta de que es casi imposible acabar bien con aquello porque cada islote que han tomado, Guadalcanal y Ugojima, han significado semanas de ataques, gastos en material y en hombres inmensos, y piensan que si tienen que entrar en Japón, el propio Japón, no las islas, eso puede ser una matanza de millones de personas, tanto japoneses como norteamericanas. Entonces toman una decisión, la toma el presidente Truman, la guerra la había empezado el presidente Roosevelt pero muere y está ya el presidente Truman y decide que no hay nada mejor que una bomba atómica. Lanza una en Hiroshima y dice, si después de esto no se rinden, a ver qué pasa. Y tres días después tiene que mandar otra Nagasaki porque no se habían rendido. Naturalmente se rinden porque saben que van a ser destruidos sin poder luchar, sin poder atacar porque ese arma no la tienen ellos. Así termina la Segunda Guerra Mundial, Japón acaba ocupado por Estados Unidos, Hiroshima acaba así como hemos visto en esa fotografía, Nagasaki se han hecho menos fotos, pero también queda de su vida, mueren cientos de miles de personas y comienza, yo supongo que dentro de 50, 60 o 70 años, cuando se estudia la historia de la humanidad, igual que nosotros hemos estudiado edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, seguramente en esta época, en estos 50 años, una de dos, o se llamará era atómica o era planetaria, porque en tan solo 25 años se pasó de la primera bomba atómica a pisar la Luna. Como no voy a vivir para entonces, ya me lo contarán ustedes, cuando vayan al cielo conmigo. Allí les espero, porque yo soy muy curioso. Una consecuencia de estos rendimientos, de estas rendiciones, fue el famoso proceso de Nuremberg. Se han hecho varias películas sobre ello, donde los jerarcas nazis fueron juzgados, casi todos ellos condenados a muerte por crímenes de lesa humanidad. Algunos escaparon a lo largo de los años, se han ido descubriendo, se localizó algunos de ellos, otros no se sabe si llegaron a morir o no. Y es curioso pensar que el proceso de Nuremberg se hizo el mismo año que acabó la guerra, acostumbrados a hablar que cualquier proceso tarda una década como mínimo, y segundo, no lo hizo, no lo hicieron los grandes jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Llamaron a un lleno de prestigio, a un juez de provincias. Y le dijeron, tiene usted que hacer esto a alguien que no esté muy metido en la política. Y lo hizo muy bien. Bueno, esas fotografías eran de ahí. Hay que señalar que por fin, este año 45, le dieron el nombre de medicina al doctor Alexander Fleming. El doctor Alexander Fleming, que está lleno de estatuas en todos los lados, en Madrid tiene una muy importante, en la Plaza de Toros. Porque muchos toreros saben que salvaron la vida gracias a la penicilina. Bueno, hemos contado un poco lo que ha pasado en el mundo, qué pasaba en España. Pues vamos con España, hay tres cosas, voy a contarles tres cosas. La primera es que Telefónica se nacionaliza. Antes del franquismo, la Telefónica era una empresa privada. Y la compañía de trenes, Renfe, eran empresas privadas. Cada uno tenía sus líneas y se ponían de acuerdo. Y aquí dijeron, no, todo del Estado y todo lo manejamos nosotros. Y le ponen un momento histórico de la Telefonía Nacional. Fue cuando tiraron el primer cable subterráneo en el escorial, ese recorte de la revista telefónica. El segundo dato es porque los aficionados a los toros no me lo perdonarían, es hablar de que hubo una gran rivalidad entre dos toreros. Y la rivalidad es lo que hace que la feria, la fiesta, suba. Si el cordobés, si Pablo Molinares, si Hostos, si Litri... Bueno, pues aquí eran un mexicano, Carlos Arruza, y un cordobés que se llamaba Manolete, Manuel Rodríguez Manolete. Se hincharon a hacer manos a manos y a contabilizar orejas y rabos. Y ahora llegó lo más importante, que es la moda. ¿Por qué es lo más importante? No por ella, porque se empezó a modernizar, sino por la reacción de la Iglesia que quería seguir mandando. Y me he traído varios ejemplos. El primero es del cardenal artobispo de Sevilla, don Pedro Segura. Siempre alerta contra las conjuras masónicas. Y dice, en los antros de la masonería se ha afirmado, destruid el pudor de la mujer, no perdiendo modo alguno y combatid la pureza en el mundo. Ya, todos los curas preparados para eso. A usted no le doy la comunión, no le confieso, porque a usted va mal vestida. Vamos con el siguiente, el cardenal primado de Toledo. Este va a más. Se llamaba doctor Pla y de Ñel. Dice, con su sabia voz, los vestidos no deben ser tan cortos que no cubran la mayor parte de las piernas. Es contra la modestia del escote. Y los hay tan atrevidos que podrán ser gravemente pecaminosos por la deshonesta intención que revelan o por el estándalo que producen. Venga ustedes que el feminista no verá. Es contra la modestia llevar la manga corta de manera que no cubra el brazo, al menos hasta el codo. Es contra la modestia no llevar medias. Aún a las niñas debe llegar la falda hasta la rodilla. Y las que han cumplido 12 años deben llevar medias. Los niños, niños, no deben llevar los muslos desnudos. Hubo un cura entonces, de ese no he encontrado foto, el padre Ayala, que era un predicador moralista, que decía unas cosas, qué modas tan indignas, levanto la voz porque es lo que hacía él, tan atentadoras al pudor, pierna al aire hasta el muslo, brazos al descubierto hasta el sobaco, no era muy fino, escotes en el pecho y en la espalda, vestidos teñidos al cuerpo de modo inberecundo, casi van peor que desnudas. Y cierro con el cardenal Gomá, que era el de Cataluña, que hizo una obrita que se llamaba Las modas y el lujo, y dice cosas, más que la literatura de Albañal, más que ciertos espectáculos públicos, más que el arte orteno, dañan las modas indecorosas. Este estaba un poco colocado. La carne vive palpitante, quemar cubiertas y vivir por las calles es más elocuente que los libros depravados porque hablo un lenguaje entendido por todo el mundo. El espectáculo que ofrecéis con bolsas y distribuciones es gratuito y a la luz del sol. Ni hay que pensar en dispendios, ni hay que salvar ciertas conveniencias para ver ostentación de semidesnudeces en calles y paseos. La cosa sigue, pero yo creo que ya ha quedado clara la batalla. Así que nos vamos a otro recorte de prensa que, visto desde ahora, es inexplicable. Porque en el Palacio del Pardo se presenta en sociedad Carmencita Franco Polo, es decir, la hija del general Franco. Bueno, hasta ahí normal, era la moda. Se hacía la puesta de largo, invitaban a amigas, a gente de la alta sociedad y tal. Pero en el programa con el que se hizo esto, se contaba lo que iba a ser, dónde era, y se decía al final que iba a haber una comida benéfica. Hasta ahí, bueno, daban de comer a los pobres. Pero la palabra que utilizan, se voy a leer, comida benéfica a 350 pordioseros. Así se publicó en el diario Madrid de este año 1945. Esto indica en el aire de superioridad y de lejanía del pordiosero con la persona que tiene un cierto nivel. Así era aquella España y así era gran parte del mundo, porque dentro de poco veremos los problemas en Estados Unidos con el apartheid, incluso dentro de Estados Unidos. Así que nos vamos a la cultura y nos encontramos con una novelista de tan solo 24 años, 24 años, había nacido en 1920, Carmen Laforet. Hace una novela que se llama Nada, estamos viendo la portada, y gana el premio Nadal, el premio más prestigioso de la novela que hay en España. Paga mucho más dinero el premio Planeta, pero el más prestigioso es el Nadal, que da mucho menos dinero, pero da mucho más prestigio literario. Se hace, ahí tenemos a Carmen Laforet leyendo, su hija ha seguido sus pasos y también escribe, pero no ha destacado lógicamente como su madre. Se rueda la película Los últimos de Filipinas, no hace muchos años, pocos, se ha hecho una nueva versión. Si no la conocen, se la cuento. Esto es la historia de una iglesia en el Valer, donde está una guarnición de españoles, cuando están revelándose los tagalos para echar a los españoles, tagalos ayudados por los estadounidenses, y ellos están ahí encerrados y no reciben la orden de que España y Filipinas han firmado la paz y los españoles se han ido. Y se quedan. Y por más que intentan, es un caso real, por más que intentan convencerles, incluso mandándoles periódicos para que vean, periódicos españoles para que vean que se ha acabado la guerra, se niegan a salir, se niegan a salir, hasta que al final en uno de los periódicos, que creen que son periódicos que han hecho falsos para engañarles a ellos, uno ve la noticia de que ya se ha acabado la guerra, y ve una noticia de su pueblo, que habla de uno de su pueblo, y dice, ah, pues es un periódico de verdad. Esto no lo pueden saber estos señores. Y es entonces cuando salen con todos los honores y se convierte en una gesta que ya se ha merecido por lo menos dos películas. Y por cierto, este año el Premio Nobel de Literatura se da a una escritora chilena, que lógicamente es una poetisa, Gabriela Mistral, que lógicamente escribe como le corresponde en español. Bueno, en este momento vamos a pasar a la copla. Y voy a avisar a mis compañeros que he perdido el control del tiempo, así que por favor, cuando queden cinco minutos, me guiñáis un ojo y me lo decís. Cuando queden cinco minutos, no me lo digáis antes, que me pongo nerviosa. Vamos a hablar de copla, la zambra. Habíamos visto que Manolo Caracol y Lola Flores, bajo dirección de Lola Flores, crean el espectáculo Zambra, que lo hicieron el año pasado. Lo hacen en el 45, pero hay alguna novedad, que es que Lola Flores, además de cantar y bailar, hace sus pinitos como actriz. Y segunda novedad, que Manolo Caracol canta por primera vez con orquesta. Hasta entonces ha cantado siempre con guitarristas, que es lo normal en el flamenco. Cuando el que empezó a cantar con orquesta dentro de este mundo fue Angelillo, que se tuvo que marchar de España, después de la guerra, porque había estado en el lado perdedor. Y Angelillo se anunciaba como el tenor de la copla o el tenor del flamenco acompañado de orquesta. Pues aquí Manolo Caracol, ya en el zambra 45, que costaba 1,50 pesetas la entrada, eso significa algo menos de un céntimo de euro de nuestros días. Así dicen que no han subido los precios. Fueron uno de los espectáculos que funcionaron. Por otro lado, estaba Juanita Reina. Juanita Reina ya se ha instalado la gran rival de Concha Piquer y empieza a contar esas historias que le pueden valer a cualquier oyente. Cualquier persona que la escucha se puede sentir identificado. Hay que decir que Juanita Reina se casó felizmente y le duró mucho su matrimonio, pero canta la canción compuesta y sin novio. Y en ella nos damos cuenta, era de Quintero, León y Quiroga, nos damos cuenta de que el matrimonio era una auténtica obsesión para la mujer de esa época. Las mujeres prácticamente no trabajaban fuera de casa, trabajaban muchísimo dentro de casa, prácticamente no estudiaban carreras porque no estaba bien visto, y se estudiaban carreras, sabían ser filosofía y letras, que les parecía lo más femenino o más gisterio. Entonces, quedarte sin novia era un problema grave para la chica que se quedaba sin novio y para la familia que no conseguía colocar a la chica. Y Juanita Reina lo cuenta muy bien en esta canción, el año 45, compuesta y sin novio. Sigamos, Lola Flores, ese año tiene una canción que mucha gente no la recuerda por ella, pero los más jóvenes la recuerdan porque años después, en Carneta Polo, ayudada por su marido, un músico Adolfo Weidmann, hizo una gran versión que se llamó Pepa Bandera. Pepa Bandera es un clásico de la copla pop, llamemos, y fue un clásico de Lola Flores de este año. Luego tenemos a dos personas, Carmen Morel y Pepe Blanco. Se hicieron muy famosos como dúo a partir del año siguiente. Este año es el año en que la barcelonesa Carmen Morel, Pepe Blanco era riojano, hizo una canción que fue un gran éxito que se llamaba No me quieras tanto. Y vamos a hablar de Maripaz. Hablamos ya el año pasado de Maripaz, una chica jovencísima que triunfaba, que fue la que le dio la primera oportunidad a Lola Flores, la que contrató a Lola Flores en su compañía. Bueno, pues, hizo un espectáculo que se llamaba Gloria a la Petenera. La Petenera es un palo del flamenco habitualmente triste. En este caso, pertenecía a Las Amapolas, el espectáculo de Quintero León y Quiroga, pero la cantaba con un traje muy bonito amarillo. Ella quería destacar y se puso un traje amarillo. Al año siguiente, con 23 años, falleció repentinamente. En una época que había una gran mortandad, en España había hambre, por descontado, había tifus, había tuberculosis, es decir, había todo tipo de ocasiones de morirse. Y qué sucedió, que la familia pidió que la enterraran y además hicieran el cuerpo insepulto con ese traje en el que había cantado La Petenera. Y ese traje es amarillo y desde entonces La Petenera se considera un cante de mala suerte y el amarillo, un color de mala suerte, entre los flamencos. Y no se suele utilizar. Pero demos un salto y vamos a la canción moderna. Es decir, canción moderna, una canción que tiene 75 años, 75 años, es ser muy optimista, moderna para la época. Y empezamos con Los Seis. Como ven, salen todos los días, aún no sabían ir a América. Hicieron una canción también muy representativa. Por ejemplo, en el cómic español hay un personaje de la época, Los Tebeos, se llamaba Carpanta, cuya obsesión era comer. Y siempre que pensaban algo, pensaban en un pueblo asado. Bueno, pues otra de las obsesiones era mirar el futuro pensando que iba a ser mejor. Los Seis hicieron en el año 45 una canción que esperaba que el mundo fuera mucho mejor, pero enseguida, porque se llamaba El año 40 y pico. Y ya era una canción optimista, una canción divertida. En las revistas de Elia Gámez, la reina, la verete, hizo el espectáculo Hoy como ayer. Y allí hay una canción que ha sonado mucho, Luna de España, que luego la cantaron todas las cantantes de copia y se ha convertido en un clásico. Y Rafael Medina, a quien hemos hablado varias veces, hizo el Vals de las Olas. El Vals de las Olas no es creación de Richard Strauss, ni de los Johan Strauss, padres e hijos. Viene de la película El puente de Waterloo, una película con William Lake y con Robert Taylor. Y de ese puente de Waterloo salió la canción y Rafael Medina decidió cantarla. También funcionaba muy bien ese, quizás el número uno de los cantantes de boleros de la España de la época, que era un valenciano que se hacía llamar Jorge Sepúlveda y que tiene un monumento pequeñito, un busto en Santander, sin ser de Santander. ¿Por qué? Porque hizo muy famosa aquella canción, Santander tú eres novia del mar, que se inclina a tus pies, a tus playas besar. Entonces Jorge Sepúlveda fue la máxima figura y ese año hizo el volondrina que voló. Y Raúl Abril, que no deja de salir porque era uno de los personajes de moda entonces, hizo Mi casita de papel. En esta portada vemos que está junto con canciones sudamericanas como El tico tico o Siempre en mi corazón, canción cubana. ¿Por qué importaba tanto Mi casita de papel? Porque cubría otra de las necesidades que necesitaba todo el mundo en España, que era tener una casa. Siempre ha habido problemas de vivienda en España, siempre. Pero, mucho más, cuando había terminado una guerra, habían destruido miles y miles de viviendas y además se había ido mucha gente de los pueblos a las capitales, a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, a Asturias, a construir en Siresa y a la mina. Y entonces llegaban a sitios que no había casas y había que meter. Hubo mucho chavodismo, entonces la obsesión de la casa, yo recuerdo algo de la letra, qué felices seremos los dos viviendo en mi casita de papel. Encima de las montañas tengo un nido, empezaba. No se la cantó porque tampoco quiero sopear esto, estaba quedando bastante bien. Y aquí quiero hacer otra salvedad, se lo explico. No sirve para nada, pero lo he explicado veintitantas veces y todo el mundo sigue igual. La orquesta de Manuel Gozalbo triunfa con una conga. La conga es ese baile que todos se agarran unos a otros, ahí se ve, se agarran y van caminando. Por cierto, el año, hace como veinte años, Gloria Estefan, que tiene una canción que se llama La conga, celebró en Miami un concierto popular, gratuito, y consiguió que la conga la formara en ochenta y tantas mil personas. Miren el libro Guinness, por eso lo sé. La conga con más gente. La que hemos visto aquí debe ser de diez personas como mucho. Todo el mundo la conoce, y yo pregunto aquí a mis compañeros que están trabajando, no les quiero entretener, que de dónde es la conga, todos me dirán que de Jalisco. La conga de Jalisco, todo el mundo dice la conga de Jalisco. Jalisco es una población, yo creo que es un estado de México, y la conga no es de ahí. Es de un pueblo de Cuba que se llama Jaruco, la conga de Jaruco. Lo que pasa es que en España no sabíamos lo que era Jaruco, y las cosas populares empezamos a decir la conga de Jalisco. La deformación de unos versos, porque no entiendes el sentido de esos versos, se ha dado en la literatura española. Creo que tengo tiempo todavía, os voy a contar un caso que me gusta mucho, que es el caso de una canción popular, que contaban los niños, marinero de Tarpella a Roma como se ardía. Marinero de Tarpella a Roma como se ardía. ¿Qué significa eso? Nada. ¿Quién es el marinero? ¿Dónde está Tarpella? ¿Por qué ardía Roma? Es decir, fue un gran talento, un escritor español, Meréndez Pidal, que estudió mucho los romances, quien descubrió que eso partía de un romance tan culto que nadie lo entendía. Hablaba de Nerón, que miraba desde la roca Tarpella, que está en Roma, cómo ardía Roma. Muy fácil. Mira Nero, en lugar de decir Nerón, para que no se acentuara, mira Nero desde Tarpella, mira Nero de Tarpella a Roma como se ardía. Lógicamente la gente empieza a cantarlo y acaba diciendo marinero en lugar de miranero. Pues aquí pasa lo mismo. La conga no era de Jalisco, es de Jaruco y la próxima vez que la oiga todo el mundo dirá de Jalisco. Más aún, la próxima vez que la cante yo también mire de Jalisco. Y vamos hablando de Jalisco, que nos viene a cuento. Jorge Negrete, en este año 45, hizo una película que se llamó Esos altos de Jalisco. Es decir, que estamos, bueno, cantó Esos altos de Jalisco. En la película se llamaba El peñón de las ánimas con María Félix, que llegó a ser su mujer. Ella también es su mujer. María Félix era la gran estrella del cine mexicano. En Esos altos de Jalisco hay dos canciones claves. Una es Esos altos de Jalisco, la otra mucho más es Yo soy mexicano. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, etcétera, etcétera. Jorge Negrete, sigo aquí mirando, La conga, Machín, Medina, Sepúlveda, los seis, y Celia Gamed, cuando antes tenía dos o tres artistas de ese tipo de música y diez de copla, ahora tengo cinco de copla y diez de esto. Y este, diez de música moderna, de música pop. Y eso va a seguir creciendo. Y eso va a seguir convirtiéndose en lo normal. Y eso va a hacer que, si ustedes siguen paso a paso, repito, no se desanimen, estamos en el capítulo sexto, y esto, si las autoridades competentes de esta cadena de televisión lo permiten va a tener ochenta capítulos, ochenta capítulos. Pero ojo, que en los últimos va a salir Alejandro Sanz y Pablo Alborán. Eso estamos contando prehistoria. Esto es para la gente de mi guinda. No se lo pierdan ustedes, escúchenlo y no se pierdan el próximo que entraremos en el cuarenta y seis. Es su turno. Gracias. Gracias. Gracias.